Misiones, su historia me llena de orgullo, una tierra de raíces profundas, de cruce de banderas, de fusiones de culturas que formaron lo que hoy somos, hombres y mujeres que aprenden, trabajadores, solidarios, dignos, pasionales, ese carácter me llena de orgullo, su naturaleza me llena de orgullo, acá la tierra te habla, te dicta cosas, acá la vida se expresa majestuosa, en misiones se escucha, se dialoga, se respeta, en misiones se hacen cosas, eso me llena de orgullo, así vamos transformando nuestra economía produciendo alimentos, cuidamos nuestra selva, el mayor bloque protegido de bosques nativos, tenemos la mayor proporción de caminos pavimentados del país, así tenemos una escuela secundaria en cada pueblo, tenemos seguridad, salud, oportunidades, tenemos un rumbo trazado que nos acerca al conocimiento, nos ayudamos, nos conocemos, trabajamos, construimos, crecemos, nos conectamos con el mundo, somos una puerta de entrada al país, somos una maravilla para el mundo, nuestros valores me llenan de orgullo, la solidaridad frente al dolor, la fe inquebrantable, la fuerza, la esperanza, la alegría, las mañanas de niebla, nuestros aromas, nuestros colores, Misiones crece, crece en paz.